Hola, bienvenido a tu canal Pulmón Crítico. Te habla Abraham Alí, yo soy neumólogo y te estoy invitando a poder compartir conocimientos relacionados con las enfermedades pulmonares raras. Los pacientes que padecen enfermedades pulmonares raras o ultra raras con una frecuencia realmente baja o los que se encuentran clasificados como enfermedades pulmonares huérfanas en ocasiones tienen grandes dificultades comenzando por el diagnóstico de la enfermedad. Entenderás que un médico que te trate puede que en su vida jamás haya visto una enfermedad ultra rara y que tú puedas como paciente tener algunos síntomas que pueden encajar en otras enfermedades. Entonces la mente y el análisis del médico ante síntomas que se parecen a otras entidades probablemente va a orientar el diagnóstico a esas condiciones que le son más usuales. Pero cuando se comienzan a sumar diferentes situaciones podrían clasificarse claramente como diferente a lo que se diagnostica de modo usual. Hoy en día la evolución de la tecnología permite por ejemplo relacionado con inteligencia artificial poder sumar diferentes diagnósticos que tú también lo puedes hacer como paciente, diferentes síntomas, diferentes signos y poder incluirlos en un análisis que ayude a encontrar diagnósticos de estas características. Eso es una realidad. Nos vamos a enfrentar todos los médicos incluso con altos grados de especialización a que ustedes los pacientes revisen en inteligencia artificial cualquiera de las plataformas o los software los síntomas los unen y traten de llegar a sus propios diagnósticos. Esto para ti puede tener un riesgo porque puedes terminar convencido que necesitas una terapia que probablemente no necesites y no tengas pero nosotros los médicos tenemos que aprender a enfrentarnos a pacientes con un conocimiento grande muy grande en relación con sus enfermedades y no pasa nada. Debe ser la unión entre el paciente y un médico bien entrenado para poder llegar a un diagnóstico de precisión. Los diagnósticos relacionados con este tipo de enfermedad que se denominan con frecuencia enfermedades huérfanas y que tiene un fin político administrativo muy positivo y es poder ayudar a personas con enfermedades huérfano a no terminar desamparado en medio de los sistemas de salud a tomar un grupo enorme de enfermedades. Hay unas supremamente difíciles de diagnosticar o exóticas prácticamente. Linfangiole y homeomatosis por ejemplo. Algunos pacientes con proteínosis en los pulmones. Amiloidosis pulmonar más frecuente pero tampoco es que en la práctica profesional uno pueda diagnosticar 5 o 10 pacientes que tengan este tipo de entidad. La hipertensión pulmonar se ha clasificado como una enfermedad huérfana aunque cada vez a través de los métodos diagnósticos se encuentran más pacientes con esta entidad. La fibrosis quística por ejemplo son enfermedades a las cuales nos enfrentamos con mucha más frecuencia pero el mensaje grande alrededor de esto es que tú como paciente también tienes una responsabilidad en destacar algunos síntomas para poder ayudarte a llegar a un diagnóstico de precisión. En ocasiones recibo en mi consulta paciente que me dicen dos o tres síntomas y los demás los desprecian o les parecen irrelevantes. Una sugerencia anota tus síntomas, anota tus signos, organízalos en el tiempo para que el médico pueda ayudarte a diagnósticos precisos sobre todo en enfermedades difíciles de diagnosticar.